¡Vamos! ¡Vamos! Debería rendirte ahora mismo ¡Sospechoso a la vista! ¡Disparad! ¡Vamos a entrar! ¡No estoy para jueguecitos! ¡No vamos! ¿Creéis que no sé dónde estáis? ¡Padla! ¡Repuestos! ¡Enviadme lo que sea! Para buscar a los dos intrusos ¡Te recibo! ¡Voy para allá! ¡Ya! ¡Es él! ¡Escape! ¿Quieres morir? ¡Acabemos con esto! ¡Va por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa? Según la lista de contactos que habéis conseguido de Leshovski, el hombre fuerte de este montaje es el coronel del servicio de inteligencia militar Leonid Bikov. ¡Vamos! 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 ...